Contigo me siento bien Contigo yo soy feliz Tú me haces reír con facilidad Tú me haces soñar Y eso es porque creo en Ti Mi amado Jesús No importa el dolor Ni la enfermedad Si conmigo estás tú Y si hoy sufro No sufro igual que los demás Pues no moriré Y aunque muera yo sé Que regresarás por mí Y si hoy sufro No sufro con desesperación Pronto viviré Al lado de Vivo en ese dolor Contigo yo siento paz No tengo temor Tú me haces reír con facilidad Tú llenas mi corazón Y eso es porque creo en Ti Mi amado Jesús No importa el dolor Ni la enfermedad Si conmigo estás tú Y si hoy sufro No sufro igual que los demás Pues no moriré Pues no moriré Y aunque muera yo sé Que regresarás por mí Y si hoy sufro igual que los demás No sufro con desesperación Pronto viviré Al lado de mi buen Señor Seguro estoy Seguro estoy En mi corazón Que regresarás Y me llevarás Mi buen Señor